¡Ahí lo tiene la mujer de Grita! ¡Apliendo los brazos para recibir el cariño, el Bambino de Oro, Marco Corleone! ¡Apliendo los brazos para recibir el cariño, el personaje que forma parte de la galería de las grandes figuras de Triple A! ¡Señores y señores, el bambino de Aguas Calientes, el extraordinario conductor de televisión! ¡Noelujah, el bambino de Anahid! ¡Noahid! LUCARÁN A GANAR UNA CAÍDA SIN LÍMITES DE TIEMPO, REFERÍN PEPE PEPE TROPICAZO, PEPE DE LA O. EL REY DEL SILBATO, EL QUERIDÍSIMO, SOBRINO PEPE DE LA O, AMABLES AMIGOS, SEAN LUCIÓN, ES EL ESPACIO, ESTELAR DOMINICAL, LA CARAVANA ESTELAR. COMO DIRÍAN EN EL PUEBLO, VAMOS A MORIRNOS, AHORA QUE ESTÁ ENTERRANDO GRATIS, Y ASÍ EMPIEZA ESTA LUCHA, BAMBINO DE ORA, MARCO CORREONA Y LATIN LOVER, CONTRA LA POTENCIA DE LA HERMANDAD EXTREMA REPRESENTADA EN EL MICRÓFONO POR JESÚS ZÚNIGA Y KENXO SUSUKI, AMBOS ORGULLOSOS DE LA LEGIONA EXTRAJERA, VAMOS AQUÍ, VAMOS A VERGAD. QUÉ BÁRBARO, QUÉ BÁRBARO, QUÉ BÁRBARO, UN ÍDER, POR SAN GUADANAJARA NO LO QUIEREN EN TU TIERRA, JESÚS. AHÍ LO TENEMOS, DOCTOR ALFONSO MORÁLES. Y ESTO COMENZÓ COMO LA PRIMERA DISCUSIÓN DE RECIÓN CASADO. AL GOLPE SIMPLEMENTE, NO HUBO NADIE QUE PUDIERA DETENERLO. YA LO MENCIONABA ARTURITO RIVERA, MARCO CORREONA Y LATIN LOVER, CONTRA HERMANDAD EXTREMA, LA LATIN LOVERA, EL MÁXIMA POTENCIA DE LA FRECUENCIA. ESTE ES EL DESORDEN QUE ESTÁN TRAVOCANDO A KENZO SUZUKI, QUE LE GUSTA LA INTENSIDAD, LE GUSTA LA LUCHA FUERTE, LLEGÓ LATIN LOVER A DEFENDER A MARCO CORREONA, PERO SALIÓ, PUÉ SALIÓ MÁS ATORADO TODAÍA. LA LATIN LOVERA, LA LATIN LOVERA, LA LATIN LOVERA. EFECTIVAMENTE VA A LA LLEGÓN EL REY DEL SUCHI, DEL CHABÚ CHABÚ, DEL TÉMPORA, Y ES PRINCIPAL CONSUMIDOR DE SAQUE, JESÚ. Y DELICIOSO COMO APERITIVO, PERO NADA, QUÉ TREMENDO, EL EXCESO DE LA VIOLENCIA ES. MÁS FUERTE QUE ABORRAR. CON DINAMITA. SUZUKI CONTINÚA CON EL CASTIGO A LA SILLA, LEAN AL LATIN LOVERA, ENJALANDO AIRE POR NARIZ Y BOCA PARA SACAR FUERZA. PERO NO ES POSIBLE PORQUE LA SILLA CASTIGADORA LO VUELVA A TUMBIR. AQUÍ TIENEN USTADES AMÁBLES AMIGOS A ESTA QUE ES EL ÁGUILA JAPONESA. UN HOMBRE QUE NOS MANDA LA REPETICIÓN, EL EQUIPO TÉCNICO DE LA VIKI ONE. ESO QUE NI QUÉ NOS CONSTRA QUE ES GENTE QUE DE SOL A SOL, SI HAY QUE QUEDARSE TODA LA NOCHE, PERO QUÉ AZOTÓN AL BAMBINO DE ORO MARCO CORLEONES. ESO ANDA ENCENDIDO. QUÉ BÁRBARO. POR ALGO SE ARRAIGÓ EN MÉXICO. QUÉ ESTÁ RESPONDIENDO AL DE GUADALAJARA Y TAMBIÉN EL BAMBINO GUILLO. LA GENTE SE LEVANTA, ARTURO RIVERA. QUÉ TE VAYA BIEN, RIVERSAI, QUE EL SANTI TE ESPERA. YA ME DEJÉN CHUPAR AQUÍ. NO, MIRA, DEJEME VER. ESTE ES EL AGARRE QUE TIENE EL EQUIPO TÉCNICO DE CORLEON EN LATILOVER SOBRE EL PÚBLICO FEMENINO DE AGUAS CALIENTES Y DE TODA LA REPUBLICA. CÁLMATE RIVERA, NO SI ES PECAMINOSO. ES GANDALLA ESTA RIVERA. NO, 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 NO. Y EL CRISTIAN RUIZ TAMBIÉN ES OTRA CALAMIDAD, POR DIOS. ESTUDIARON EN LA MISMA CANTINA EN LA PRIMARIA. Y LE QUITO PARECE, PORQUE SI LA ESTUDIARON AHÍ. CUIDADO, ATRAPAN Y ESTÁN ASFIXIANDO AL BAMBINO DE ORO. Y ESTÁ SIENDO EL ÁGUILA IMPERIAL, ES AHORA REPRENDIDO POR PEPE CASAS, QUE ADEMÁS DE SER UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES RÉFERES DE LA HISTORIA, ES MIEMBRO DEL SALÓN DE LA FAMA. EFECTIVAMENTE DE LA CARAVANA ESTALAR TRIPLE A, HOY RIVERA LE HEMOS MANDADO A SALUDAR AL PRIMER ACTOR, RICARDO BLANDÚN. DE VERAS, UN ABRAZO A RICARDO, ACTORAZO. DISTRAJERON A PEPE CASAS, PERO SI HAY REPETICIÓN SE VERÁ CLARAMENTE QUE NO HAY FAUL DE, DE CÓMO SE LLAMA DE KENSO SUZUKI. VENES MALÉVORO Y TENDENCIOSO. Usted LO VIÓ, DOCTOR, NADA MÁS QUE HABLA COMO LE CONVIENE UNO. A VER SE VA. OYE, QUE SE CUIA EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL, QUE VA POR SU SALÍA EL DOCTOR MORALES. CARAY, NO SE LLEVEN DE ESA MANERA. ESE PUESTECITO, DICE, ES DE ACÁNVARO. ESO ES TODO LO QUE TIENES. ÁNDALE. HIJO DEL SOL, NACIENTE, AROVECHA LA OPORTUNIDAD DE TENER A LA GRAN FIGURA QUE ES EL BAMBINO DE ORO. TRATA DE ELIMINARLO, PERO LO HACE MEJOR. Y APROVECHANDO EL CONTACTO, EL DESEQUILIBRO Y LO PROYETA ASÍ A CONTRAERÁN. FELICIDADES, BETO, LOS PRÓXIMOS 99 AYOS. SABEMOS A PONCHO NAVARRO, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL QUERIDÍSIMO. QUALA MANERA ENORME, AL QUERIDÍSIMO ORTOPEDISTA CARMITOS PELLOJO. MIENTRAS TANTO APLAUDOS AMOBLES AMIGOS, VEN A LA REPETICIÓN, JESÚ. A LA REPETICIÓN PODEMOS VAMOS A OBSERVAR LA GRAN TÉCNICA. CÓMO CALCULA LA DISTANCIA EL BAMBINO DE ORO PARA CONECTAR A KENSO SUZUKI, UNA RIVALIDAD QUE VA CRECIENDO, 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 CRECIENDO. AHÍ TIENEN USTEDES LAS CICATRICES DE LAS LUCAS EXTREMAS, DE ESTA QUE ES LA NUEVA GENERACIÓN EXTREMA, REPRESENTADA POR JOE LIDER NICHO EL MILLONARIO, LA HERMANAD, UNA OCHO, SIETE, SENTENCIA DE MUERTE, PATADAS, ASÍ NADA MÁS DE CANGUR QUE SE SACA DE LA MANGA, ESTÁ ENOJADO. PARECE COMO SI LE ACABARAN DE SUBIR LOS NICUADOS DE BANANA QUE SE ENGULLE DIARIAMENTE Y SE CONESTA EN LA VENDA DE GUADALAJARA. CON EFÉMOLA, TRIGO, AVENA Y HARTO HUETO. EFECTIVAMENTE MENOS DE MÁS LA VELOCIDAD QUE ESTÁ DESARROLLANDO EL ENORME ÍDOLO DE LA TELEVISIÓN, LATIN LOVER. TODAVÍA CON EL PECHO MUY ENROJECIDO. CUIDADO, JOE LIDER SE PASA. EL ÁGUILE IMPERIAL SALTA PARA PROVOCAR LA SALVACIÓN Y QUE INTERRUPA ASÍ EL CONTEO DOR PEPE. PERO LE VUELVEN A APLICAR LA SOPITA DE CAMARÓN O LA PATATITA DEL CABRITO DOR PEPE. EFECTIVAMENTE, SALUDOS A MONTERRÉN AMOLEANA, CARIDÍSIMO EL ANAMORA Y SU GRUPO A LOS PEREGRINOS, EN DONDE DESTACA LA LLEVISIÓN. LA GENI RIVERA. POR CIERTO LE MUNDABA SALUDOS LA GENI, DOCTOR. NO, EL BATERISTA DE DELO MORA LE DICE LA GENI. COMO DIRÍAN LAS ABUELAS QUE CON SU PAN SE LO TAMAN. AQUÍ TIENEN USTEDES A KENZO TRATANDO DE ESTABLICAR LAS RELACIONES DIPLATÁTICAS CON EL BAMBINO DE ORO, PERO NO FUE POSIBLE, LE FUE NEGADA TAL PETICIÓN, AHÍ VA EL ÁGUILE POR ENCUMA DE LA TERCERA, KENZO SUZUKI INVOCANDO A LOS DIOSOS DEL ORIENTE, Y EL SALTO DIRECTO A LA GLORIA, AL BAMBINO DE ORO PROVOCA QUE MÁS DE CUATRO QUINCEANERAS EN ESTE MOMENTO ESTÉN MÁS QUE EMOCIONADAS, LO QUE LE SIGUE EXCITADAS, AHÍ TIENEN LA ORA LATIN OVER. JOE LIDER, JOE LIDER, ES LA HERMANDAD EXTREMA Y ASÍ SE COMPORTAN LOS CABALLEROS. COMO LO CASTIGA, UF, SOLO DOS SEGUNDOS, SE MOLESTA, ES SOBIO DOCTOR QUE SE MOLESTE, SE TARDA MUCHO DON PEPE TRAFICASA. NO ES CIERTO, CONTÓ CON LA REGULARIDAD, NO ME DIGAS ESO, RIVERA POR DIOS, VAS A HACER TÁNDEM CON ZÚÑIGA PARA CARGARLE CALOR A LA INSTITUCIÓN, AL MIEMERO DISTINGUIDO DEL SALÓN DE LA FAMA DE LA CARAVANA ESPERAR, SEÑORES Y SEÑORES, LA VIENE TRIPLE MARÍA 17. 1, 2, 1, 2 y 3, DON PEPE CASAS, NOS ROBA LA BATALLA, LE REGALA LA MISMA, LA VICTORIA A LATI LOVER Y A MARCO CORNEONE, SITUACIÓN QUE NO HA LUGAR Y QUE NO APETENCE PARA QUE SUCEDA ASÍ, EH. SIN EMBARGO, ESTA MÚSICA ES EL MARCO DE TUS PEOR ESPESA LIMIA, PORQUE YA LLEGÓ. DICHO EL MILLONARIO, DOCTOR. Y QUÉ SILLAZO, EH. DEJÁN DE LATI. DEJÁN DE LATI. DEJÁN DE LATI. NADA MÁS A ESTE VÁNDALO, COMPADRE, PARTNER Y BROTHER DE... EL ORGULLO DE GUANTALAJARA, YO LíDER Y VAN POR EL INTERNACIONAL. MIENTRAS TANTO AQUÍ QUIEREN ESTAR LOS AMABLES AMIGOS A UN HOMBRE QUE HOY, HOY ESTÁ DEMOSTRANDO A NICHO EL MILLONARIO QUE NO TENÍA NADA QUE HACER ASÍ, Y ESTA ES GANDALA, ESTA ES GANDALA. LA DISCUSIÓN ES AGREA ENTRE EL BAMBINO DE ORO Y NICHO EL MILLONARIO, PERO QUÉ TREMENDO IMPACTO LE DA EL BAMBINO DE ORO A NICHO EL MILLONARIO PARA QUITARLO DE MEDIO DESPUÉS DE LA GANDALA CONTRA EL REGIO LATIN LOVER. AQUÍ ESTÁ LA HERMANDAD COMPLETA, 187 JOE NICHO Y SERVITOR. ARTURIO RIVERA, QUÉ TE MERECE DEMOSTRANDO A NACIONALES DE ESTA ACTITUD DE MARCO CONLEONE. BUENAS NOCHES AGUASCALIENTES. JOE LIDER INICHO EL MILLONARIO. LA HERMANDAD SE VA A ACAVAR EN LA TIPLEMANÍA NÚMERO 17. SABEN POR QUÉ HAY GENTE DE AGUASCALIENTES. DÉJEME DECIRLES A Ustedes DOS POR QUÉ. PORQUE MARCO CONLEONE Y UN SERVIDOR SOMOS LOS RETADORES OFICIALES SOBRE LOS CAMPEONATOS NACIONALES QUE USTEDES SOSTENTA. POR PRIMERA VEZ SE VAN A ENFRENTAR A UNOS CAMPEONES REALES. JOE LIDER, NICHO EL MILLONARIO, SOMOS LOS VERDADEROS. LIDERES EXTREMOS, CORDIONES Y LATIN, TRIPLEMANÍA, 1, 8, 7. DÉJAME DECIRTE QUE LOS DOS SON EXCELENTES LUCHADORES, PERO LOS VOY A ENMASCARAR AQUÍ EN AGUASCALIENTES. SABEN LO QUE HACEN ESTE TIPO DE PERSONAS, LE COBRAN UNA CUOTA, UNA NANA A LOS LUCHADORES QUE APENAS EMPIECAN A ABRIRSE CAMINO EN ESTE RUDO DE DEPORTE. ELLOS DEPORTE, NO SE VALE, Y NO SE VALE, SÍ O NO. OYE MENÁGOS, NO SE VALE, NICHO. NO SE VALE YO LIDER. Y ESO SE TIENE QUE TERMINAR. MARCO. OYE TU SECRETARIO, SABEN A ZAMPONES. ES VERDAD. YO SUA ITALIANO PERO ESA NORCHE EN HUEZCALENTES YO ME SIENTO COMO MEXICANO. MARCO CORLEONI, LATIN LOWER, CAMPEON ANGELS. Y PARA QUE TE ANIMES, PARA QUE ENTRENEN Y PARA QUE TENGAN MÁS CORAJE, MARCO CORDEÓN ANA EN BUSCA DE NOVIA Y ANDA SOBRE TU HERMANA NICHO EL MILLONARIO. LE VAMOS A DAR EL GUSTO A ESTA BOLA DE NASCO, DE UNA VEZ. DE UNA VEZ LOS CAMPEONATOS, NO, 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 NO LO PODEMOS PERMITIRME QUE DOCTOR ALFONSO MORÁLES, ADEMÁS, AHÍ ESTÁ LA HERMANDAD EXTREMA QUE LES ESTÁ CONCEDIENDO LA OPORTUNIDAD QUE ESTE 13 DE JUNIO SE ENFRENTE POR LOS CAMPEONATOS EXTREMOS, PERO HAY QUE HACER UNA ACLARACIÓN A ARTURO RUBERA, DOCTOR ALFONSO MORÁLES, ESAS CUOTAS QUE MENCIONA LATING LOBER, NO SON OTRAS MÁS QUE LAS CLÁSICAS Y LÓGICAS CUOTAS DE DESPLAZAMIENTO. ESTAMOS LLENANDO LA LUCHA DE TRIPLE A DESDE AGUAS CALIENTES.